Saludos amigos a este es su canal prospectos Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal Le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos Hoy te vamos a hablar sobre un joven que está haciendo sensación en el actual torneo Lidon De la pelota de Invernal Dominicana Se trata de Jeffrey Yang Todos se preguntan quien es Jeffrey Yang Jeffrey Yang es un jugador lanzador que fue elegido por los Toros del Este en el año 2021 Cuando fue seleccionado número 6 en el turno al draft de novato de la Liga de Béisbol Invernal de la República Dominicana Este año estaba militando con la estrella de la deletar Este nació el 17 de agosto de 1996 en la ciudad de San Rafael de Yuma Actualmente tiene 27 años de edad y mide 6'3 y pesa 170 libras ¿Cómo llegó la estrella? Los Toros del Este y las estrellas delante realizaron una transacción en la cual intercambiaron dos lanzadores El conjunto de la romana adquirió al revista Chester Pimentel Y las estrellas recibieron al lanzador zurdo Jeffrey Yang Pimentel es seleccionado por las estrellas en la sexta ronda del draft de novato de 2019 Ha lanzado con los verdes en cada una de las últimas 3 temporadas sumado a 37 innings con 27 ponchos y solo 30 hits Para un width de 1.13 La temporada pasada el derecho de 27 años tuvo una marca de 1.0 1.50 en 18 episodios Todo donde solo le conectaron 9 hits y poncho a 13 hombres Lo mejor para Pimentel en la liga dominicana ha llegado en los playoff Donde tiene efectividad de 1.42 en 19 innings y 17 ponchos con récord de 1.0 Este verano lanzó con los Bravos de León en México donde suma 36.1 entradas En tanto Jeffrey Yang que pertenece a los Marlins de 26 años Lanza con el equipo de AA de los Marlins Pesacola Con el cual tiene 11 juegos salvados En la temporada tiene 83 ponches propinados en 45 entradas Mientras la oposición le batea para 1.82 El zurdo Yang fue seleccionado por los Toros del Este en el draft de 2021 Todavía no había debutado en la Lidon Estamos complacidos con haber adquirido a Yang Este zurdo con una recta potente de 94 a 95 millas por hora Señaló Manny García, gerente general del conjunto oriental Por medio del despacho de prensa Conseguir un relevista zurdo capaz de hacerle a los bateadores zurdos Y a los derechos era uno de nuestros objetivos en este momento Con Yang lo conseguimos, agregó Yang comenzó la temporada en AA Antes de lanzar 6 juegos en AAA Desde donde luego regresó a AA a su récord En este nivel es 2-2 En 31 juegos lanzados Pero no cabe duda que este jugador cae como anillo del dedo a la Lidon Muchos los comparan con el nuevo Carlos Pérez Con Tutá Pérez Y con varios lanzadores épicos En la historia de la Lidon Ustedes saben Que había mucho Un José Lima también Jugadores que son bien pintorescos En la liga de aquí Y este jugador Está causando furor Con su forma de celebrar los ponches Que está propinando Hacia los contrarios La verdad que el hombre Está montando un verdadero show Es un showman Como Como escuché a un comentarista En un juego reciente Que estaba presenciando ¡Gracias por ver el video!